Con la presencia del Intendente Regional Iván de la Maza, el Alcalde Omar Vera y el Gobernador Víctor Torres, el que se presentó en sociedad la maquinaria pesada adquirida a través de un importante contrato firmado entre la empresa Díez y la factoría Long Gong. Este acuerdo tiene el gran beneficio de que deja a la empresa local como única importadora en nuestro país y en el cono sur de este tipo de maquinaria, otorgándole una posición de prestigio en el rubro. Logró entablar vínculos comerciales, luego mantuvo el contacto hasta que finalmente logró llegar a un acuerdo comercial de primera calidad. Porque no solamente es importante pensar qué podemos vender en China, sino cómo podemos comerciar con China y ser sus instrumentos de negocios que permitan que el mercado productor chino se interne hacia el Atlántico, que el objeto por el cual China viene a comunicarse con Valparaíso. Entre las ventajas comparativas que entrega este tipo de maquinaria con respecto a las marcas tradicionales en el rubro es que son de mucho menor costos, más de un 50% y su mantención y repuesto son igual de económicos. Con todas estas grandes características es que son la alternativa más conveniente en el mercado y la empresa local que las importa está confiada en su gran desempeño y en la calidad de este negocio. Para nosotros es un tremendo orgullo como San Antonio tener esa posibilidad de hacer esta gestión comercial no solamente en la provincia sino a través de todo el país y además en toda Latinoamérica. En lo económico también es tremendamente relevante para nuestro país y obviamente para nosotros primero. Este negocio también tiene un gran impacto en nuestra ciudad ya que este mismo empresario tiene varios proyectos más en desarrollo, mismos que ayudarán al crecimiento económico de San Antonio generando más puestos de trabajo. Se está trabajando y esperamos prontamente la instalación de una nueva empresa aquí en este sector que es la empresa de alimentos Kemifar, alimentos concentrados para humanos y para animales que le va a dar también un valor agregado a todo este proceso de expansión y de crecimiento de San Antonio. Con estas iniciativas de negocio desarrollándose en nuestras ciudades es que comienza el despegue económico tan esperado para San Antonio. Con la idea de ver pronto los frutos es que la ciudad se presenta como la vitina de negocios que hace algunos años nadie esperó. Gracias.